Aquí estamos, haciendo diligencia, esperando que el chofer me venga a buscar. Aquí estamos, haciendo las cosas del diario, comprando cositas que necesitaba. Aquí estoy, ya saben, en compradera ando, y haciendo mis cosas, más ahorita por la tarde, le entramos a la música, así que puedo, porque siempre ando haciendo cosas. Sí, yo sé. Así que... Nos vemos más ahorita, porque aquí no se puede grabar, creo yo, aunque la cámara me está filmando a mí. Hay cámaras por todos lados. Bueno, así que nos vemos por la tarde. Mi gente, nos vemos ahorita. Ay, mira, yo creo que esa es ella. Sí, nos vemos. Mi chofer llegó. Bye.